Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestra casa, a la Universidad Francisco de Vitoria. Y bienvenidos a vuestra casa, porque quien pisa esta casa ya forma parte de ella. Cuando Marta Royes postulaba que el modelo conceptual de enfermería se construye alrededor del proceso vital del ser humano y que los conocimientos deben ser aplicados en la práctica de los cuidados. Concebía la enfermería como un arte o una ciencia, identificando una única base de conocimientos procedente de la investigación científica y el análisis lógico que puede trasladarse a la práctica. Estableció la importancia de la investigación que perdura hasta la actualidad. Buenas tardes a todos. Primero, comenzar agradeciendo a todos vuestra asistencia, vuestra presencia aquí hoy en este segundo Congreso Internacional de Investigación, Formación y Desarrollo Enfermero. Este pequeño niño que vamos poco a poco alimentando y que, bueno, poco a poco creo que va a ir creciendo y con muy buena salud. Animando y sobre todo a las promociones más jóvenes que acaban de dejar la universidad y que se están enfrentando a la realidad de la enfermería actual, pues eso, animaros a seguir investigando, hacer vuestros másteres, las especialidades, animaros a hacer el doctorado porque esa va a ser la clave para seguir caminando hacia nuevos horizontes. Así es que, bienvenidos y muchas gracias. Espero que disfrutéis con estos dos días y que mañana, más o menos, un poquito más tarde de estas horas, el balance sea positivo. Gracias. Lo primero de todo, sobre todo, agradecer a Ana por la oportunidad de estar aquí. Para mí es un honor venir a Francisco, ¿de acuerdo? Hemos venido más veces, hemos estado hablando. Para mí es un orgullo y sobre todo estoy muy emocionado porque es una oportunidad, alguna vez que he hablado con Ana de otras cosas, de dar mi visión como enfermero o enfermera, ¿de acuerdo? De lo que es la investigación en nuestra profesión. ¿Qué es lo que tiene la enfermera para humanizar? Pues generalmente, estáis leyendo esta definición, ¿no? Es lo que dice humanizar, significa hacer las cosas de tal manera que dé significado a la existencia humana. Esto sigue siendo muy subjetivo, sigue siendo muy amplio. Esta definición. Esta última definición, más abajo, ya sí me va orientando mucho más. ¿Qué es humanizar? Generalmente es cuando, podemos decirlo, independientemente de las circunstancias, yo cuando entro en un entorno sanitario, todo profesional que esté allí me trata, interviene sobre mí de una determinada manera. Y esa determinada manera, además de cuidar y curarme, debe ser de una manera en que me permita, ¿de acuerdo? Seguir dando valor y significado a mi experiencia dentro de un hospital. No sé si os ha pasado alguna vez, tú cuando vas a un hospital es muy... Estás con una compañera, vas al hospital, a tu hospital, y siempre te pregunta, ¿tú cómo vas? Yo de 28 barras. No, yo vengo aquí de paciente normal, no conozco a nadie. Porque las enfermeras, no sé vosotras, pero unos días vas muy bien, otro día vas muy mal, otro día te alegra la vida, otro día te da el sol y dices, ¿qué día más perfecto? A ver quién viene y luego... Claro, todo depende. Y los pacientes también nos soportan, ¿eh? Que esto es un cuisprócuo. Vais a ver que lo que es el tema de aseguradoras privadas, no privadas, condiciona mucho la relación profesional-paciente, ¿de acuerdo? Todo lo que es el profesional y la institución de salud. Pues bien, vais a ver que en muchas ocasiones, todo lo que son condiciones laborales puede condicionar el cuidado, es mi punto de vista, ¿no? La enfermería tiene un gran problema, creo yo, que puede provocar en algunas ocasiones deshumanización, que son las condiciones laborales, condiciones laborales adversas. La diferencia de condiciones laborales entre una institución u otra haciendo el mismo trabajo, eso es un peso y eso hay que considerarlo. Acompañar, es que acompañaré muy enfermera, pero ¿cuánto kilo de acompañamiento hay que hacer para ser buena enfermera? Pues es muy complicado, porque lo estamos intentando medir con la epidemiología y ¿cuánto kilo de acompañamiento tengo que tener como enfermera para no ser deshumanizada? Pues es complicado, complicado. Ahora vais a ver que yo ahora cambio y en vez de hablar de enfermedades y de pacientes, voy a empezar a hablar de personas que sufren enfermedades, porque el léxico, las palabras, construyen en la mente el pensamiento y condiciona mucho la visión que tenemos la gente. No es lo mismo hablar de pacientes y del pulmón y del no sé qué y del diálisis que hablar de Pepe que viene por segundo día para la rehabilitación. No tiene nada que ver, porque al Pepe le pone cara. Y el Pepe te pone cara a ti y te dice, hombre, Domingo, hoy vienes un poquito raspa. Y yo, pues sí, Pepe, vengo un poquito raspa. No he tomado café. Y además me divorció hace dos días. Fíjate, fijaos. Ahora hablaremos de la sinceridad. Y la gestión y la administración. El problema es, y lanzo una pregunta, es que hace las cosas de manera eficiente y como se deben hacer, los cuidados que se deben hacer y cuándo hay que hacerlos, y encima no gastar o tirar recursos, es que eso es deshumanizar. Porque la gente lo asocia a eso, ¿eh? No tiene nada que ver. Tú puedes trabajar bien, cuidar bien, no malgastar recursos, y eso no significa que cojas al paciente y lo deshumanices. No sé si tenéis la sensación de que muchas veces hablan de eficacia y eficiencia como el enemigo de la humanización. Si haces una eficacia y una eficiencia a costa de humanizar, claro, eso deshumanizas. Pero si tienes claro que el objetivo es el paciente o la persona enferma, no tendría por qué haber mayor problema. Ausencia de... Eso yo no lo muevo, ¿eh? No lo muevo, no. No he tocado nada, que yo sepa. Bien, lo que vamos a ver sobre todo es que generalmente, para la deshumanización, no sé si tenéis la sensación que muchas veces no lo cuentan como dos bloques contrapuestos, dos bloques que chocan, ¿no? Un enfoque utilitarista, individualista, basado en criterios de competitividad y rentabilidad, versus un enfoque universalista y comunitario que proteja la sensación universal y vea a la persona como un elemento holístico que hay que cuidar. Pues que al final, pues que la medicación y ciertas intervenciones sanitarias no están funcionando como deben. Porque la realidad sanitaria supera a las condiciones laboratorias de que tú haces el ensayo. Entonces están hablando, es que en vez de hacer un clinical trial, tenemos que hacer un pragmatic trial, que es hacer ensayos. Estoy resumiendo mucho, y esa no es la filosofía, pero lo resumo. No mantener tanta calidad estricta en los ensayos clínicos, sino intentar adaptarlos a la realidad clínica. Me explico, simplemente con los criterios de homogeneidad, no puedo poner pacientes FETEN para aprobar este cierta intervención cuando yo el paciente FETEN no me lo encuentro en la asistencia sanitaria. Porque el que no es mujer es hombre, el que no hace una cosa hace otro, y al que no le sienta bien el paracetamol le sienta el otro, y el otro tiene alergias. Generalmente vais a ver que los ensayos clínicos ven la realidad. Aquí, pacientes de muy diversos tipos, la enfermedad y la intervención. El paciente, la enfermedad y la intervención, te tienen que salir, o blanco o negro. Esto es así. Paciente, enfermedad e intervención, o se soluciona o no se soluciona. Y no es así. Lo más normal que tengas un paciente con una enfermedad, con múltiples respuestas que no sabes de dónde vienen, si por la creencia, por la cultura, porque está acompañada con toda la familia como una piña y está todo el día ahí, que al final, un mismo paciente, con una misma enfermedad, hay ciertos factores, elementos, que es el mundo real que no controlamos, y me da toda esta gama de respuestas de la enfermedad y de la persona. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias a todos. En primer lugar, gracias a la Universidad Francisco de Vitoria, muchas gracias por dejarme volver a casa, después de nueve meses escasos que habrán pasado desde que salimos de aquí. Y, bueno, os voy a presentar, voy a permitirme el placer de tutearos, igual que ha hecho Domingo, al que también una exposición que me hubiese gustado, que hubiese estado aquí conmigo, porque me habría ayudado bastante a explicaros lo que os voy a contar. Es la revisión bibliográfica que hice en mi trabajo de fin de grado, que fue tutorizado por la profesora Almudena Crespo Cañizares, a la que tenemos aquí presente, que le debo muchísimo. Y he de decir que he tenido que cambiar cosas en base a la presentación de cuando fui alumno a la que estoy trabajando, y me enfrento a esa selva que ha comentado Domingo antes. Nuestro trabajo va enfocado a las enfermeras, unidades de cuidados críticos y semicríticos, en relación a la fatiga de alarmas, y unido a los dispositivos clínicos. Agradecer el comité científico, comité organizador y universidad, por permitirme exponer este congreso. Estuve en el pasado, me gustó, y he decidido probar del otro lado, a ver qué tal. Os voy a hablar de gestión. Voy a coger esa tabla de sur de la que hablaba antes nuestro compañero Domingo, y me voy a ir directamente a la zona gris. Vamos a hablar de la consulta o de la implementación de una consulta de seguimiento a pacientes de UCI en un hospital. Analizar la toma de decisiones que deberíamos seguir para implementar una consulta. Y vengo a presentaros un estudio empírico que realicé con motivo de mi trabajo de fin de grado, que fue tutorizado y que también fue realizado por Moncherrat Balmañas. Este estudio empírico está basado en un estudio previo realizado por Moncherrat Balmañas, cuyo título es Necesidades educativas de enfermeros y enfermeras portugueses que atienden procesos de salud y enfermedad en población inmigrante y minorías étnicas. Bueno, pues muchísimas gracias al comité organizador y científico por invitarme a este congreso a formar parte de él. Y también quería agradecer a mi tutora del trabajo final de grado, Matilde, toda su ayuda prestada durante este año de trabajo que he tenido en cuarto de carrera con este trabajo. Y bueno, pues en primer lugar, contaros, permitirme que os tuté, que mi trabajo final de grado, os preguntaréis por qué he relacionado la osteopatía con la enfermería. Pues bueno, ahora a continuación vamos a verlo más detalladamente. Me gustaría recordar primero qué es la osteopatía, porque en muchas ocasiones se confunde la homeopatía con la osteopatía, que no es el caso, no tiene nada que ver, que son terapias bastante diferentes. Básicamente soy enfermero de pediatría, trabajo en la unidad de las urgencias pediátricas del 12 de octubre y bueno, junto con unos compañeros, pues el año pasado nos planteamos, después de leer algún artículo científico sobre la técnica de recogida al azar y al acecho en mujeres y en niños continentes, pues intentar hacerlo en niños que no eran continentes, mediante una maniobra que no está muy estudiada. Quería presentarles, como he comentado, una pequeña parte de la tesis que he realizado, que se denomina calidad de vida en el climaterio, acercamiento al estudio de la salud integral y la conformidad con normas de género femeninas. Si hay una serie de conceptos que son necesarios en una tesis de este tipo, pues yo diría que hay tres que hay que resaltar seguro. Primero hablamos del climaterio, por supuesto, entendido como un periodo de tiempo, no un momento puntual, que sería el caso de la menopausia, que es un hito en la mujer que ocurre entre 45 y 52 años aproximadamente. Género, creo que es una parte importante también, puesto que el climaterio es parte del género y se ve influenciado enormemente por esta variable. Y en lo relativo al concepto de salud, bueno, las nuevas tendencias nos hablan más de calidad de vida en términos de satisfacción de la mujer, sobre todo la satisfacción vital, como un fenómeno de salud subjetiva. Me gustaría comentar, en primer lugar, las etapas por las que pasa un parto utóxico y cuál sería la atención enfermera a realizar. Durante la dilatación, lo más importante es conocer la estática fetal, para eso contamos con las maniobras del opol, valorar el latido cardíaco fetal para saber si hay sufrimiento. Como en la ambulancia no contamos con ultrasonidos, tenemos el estetoscopio de PINAR para ello. Y el test de malinas, que es un instrumento que nos ayuda a conocer la posibilidad de traslado, si se puede atender el parto in situ o si podemos trasladarlo a un hospital. En el momento del expulsivo, lo más importante es proteger el perine materno y ayudar a la deflexión de la cabeza fetal, para ello contamos con la maniobra de Ritgen. Y en el alumbramiento, valorar la pérdida hemática. Más de 500 mililitros ya sería una hemorragia posparto. Buenas tardes. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias al Comité Organizado y Científico del Congreso por darme la oportunidad de poder compartir esta tarde con todos vosotros mi ITFG. Mi trabajo de fin de grado es un proyecto de educación para la salud de formación en RCP que he titulado El ritmo de la vida y que fue tutorizado por doña Almudena Crespo. Bien, la primera notación de la RCP apareció en el libro del Génesis y en la actualidad nos siguen llegando modificaciones y mejoras a través de las guías de RCP cada cinco años. Durante todo este periodo de tiempo destacamos el año 1961 al doctor Peter Safar que fue quien demostró la eficacia de combinar el masaje cardíaco con el boca a boca para restablecer la circulación y ventilación espontáneas. Y fue este mismo doctor quien en el año 1966 lanzó el primer manual de RCP. Yo quiero agradecer a toda la organización del Congreso por invitarme. Es una honra y una gran responsabilidad, yo creo, representar mi país Brasil y mi país de corazón que es Portugal. La humanización del cuidado, la diferencia entre Brasil y Portugal. Y procuré mucha literatura, pero la literatura en esta área es muy escasa porque la mayoría de las personas y de los enfermeros, pienso que es brincadera. Hacer humanización es brincar, es tratar bien, es sufrir, ¿no? ¿Solamente eso? ¿Será? Y me inquietó mucho estas cosas para hablar con ustedes. Yo no tengo solución. Pero pensé que era posible trazar hoy, o que se hace en esta área, y como son las políticas públicas en mi país, Brasil, y ahora mi país, Portugal. Porque, incluso si se han mirado en el estudio, y piensas que todo lo hagan exactamente, entonces se encuentran que un grupo colocó el 1 como el 5 y el 5 como el 1, y entonces tienes que cambiarlo. Pero ha funcionado muy bien. Y lo que hemos hecho es que la gente que trabaja con en diferentes países, van a poder publicar en su lenguaje, en su país, pero también vamos a publicar como un grupo. So, we'll have choices to do it different ways. So, as far as opportunities or benefits, I think one of the great things is sharing your expertise and your resources. You could work with somebody in a different area that has expertise that you don't have. It also gives you a chance to get a larger data set. So, if you are interested in a subject that there isn't a lot, like if you're studying a rare condition, you might be much better off if you work with people in many countries because then you'll have a larger sample. The other thing is I think you can learn, but I think one of the biggest ones is the last one. By working with people from different backgrounds, different countries, you learn more about some of those assumptions that you've taken for granted, some of your beliefs, and you realize that you don't have the answers for everything. Other people might have really, really good answers. I think the other thing is the greater dissemination of your findings. So, like I said, we presented our findings at local, at regional, national, international. But also, we've been publishing in many different languages. We'll publish in different places. So, I think it broadens where your work can go. And I think the other part is for the participants, the idea that we can come back and share with them what's going on in other countries. So, if you're a family that has a child with Down syndrome living here in Spain, it might be very interesting for you to hear what is it like in Portugal, what is it like in Brazil, what is it like in Japan, is it different. And the families have been very interested in hearing about it. So, I want to thank the parents who participated in the study. Obviously, the study wouldn't be the study without them. But the colleagues that I have worked with have been amazing. Well, I want to thank you all for the organization of this Second Congreso. And I want to thank you all because if there was a second, there was a first. And that is that they did not do well, because if not, many times, then things will end up there. Well, we'll talk about humanizing the assistance of the sanitary, the utopia, that can be an idea of the humanization as a peace in the world, as well as it is, you know, something strange, you know, to see how we've managed to plasmar this concept, you know. And the first thing that I would like to, as there are many students, I understand, is to vindicate the power of the ideas, you know. You know, I'm going to tell you in this moment, a story that one day, you know, a person normal and current that they have in front of you. And the first message is that there is to be atreverse, you know. And because, many times, well, to think about to do things in a different way, it's the way to change and get different results, you know. Where would you like to be atent? In a hospital humanized or not? And where would you like to work? In a institution that makes you feel the shirt or in another, you know. Well, well, I think that it's evident, you know, everyone would prefer to be in a humanized hospital, you know. We're looking at the satisfaction of people. Why? Because to exercise the profession that we've dreamed of being a doctor, being a doctor, being a doctor, when we were in the university and we thought that this was another thing that we do. And this is what we're talking about, you know. And this is what we're seeing with professionals that have been working for many years and that thought that we had to work in another way, you know. I would like to invite you to come the next year to Valencia, which we're going to make our international congreso, which would be the fifth congreso. Well, it's really the first congreso international, because before we were called Jornadas, but really, at the end, we've grown so much, and there's so many people from other countries that it has to be a congreso, you know. And it will be the 11th and 12th of April in Valencia. Thank you very much for your attention. If you have any questions. I would like to thank you to the moderator of my table for your presentation, and to the committee scientific and organizes, for having made possible my participation in the congreso. Well, well, with this, I'm going to proceed with the communication titled Fibromialgia, perfil sociosanitario y calidad de vida. I hope you like that. Good afternoon. Good afternoon. Well, as you mentioned, I'm going to present the work of eficacia in intervention of individual enfermería to disminuir the pressure on active patients and hypertension. This is part of the work of pauta for the title of Master in epidemiology. And, well, here are my docentes, directors and co-directors of the thesis. Thank you very much for giving me the opportunity to expose my job of fin de grado. And here we have talked before about surfeing in the gris, because I'm going to have no table, and I'm going to do a negro, a negro. Very good. Thank you very much. In first place, I would like to add to all my colleagues in the thanks to the general committee scientific, organizer, university, volunteer, moderator of the mesa, to all my colleagues. Thank you very much, compañero. Dicho esto, vamos a hablar de dolor. El dolor es algo que, por desgracia, todos conocemos. En algún momento de nuestra vida hemos padecido o estamos padeciendo actualmente. Y en sus muchas definiciones lo podríamos definir, en líneas generales, como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño real o potencial o descrito en términos de tal daño. Gracias. 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 Gracias.